El laberinto. Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan. He olvidado los hombres que antes fui, sigo el odiado, camino de monótonas paredes que es mi destino. Rectas galerías que se curvan en círculos secretos, al cabo de los años parapetos que ha gastado la usura de los días. En el pálido polvo he descifrado rastros que temo. El aire me ha traído en las concavas tardes un bramido o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra y otro cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades, y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos, ojalá fuera este el último día de la espera.